Sirva trago cantinero De cacique o caña clara No me importa lo que sea Lo importante es si me embriaga Sirva trago cantinero De cacique o caña clara No me importa lo que sea Lo importante es si me embriaga Con billetes en el bolsillo Cualquier boyabo se mata No te pares por dinero Que yo lo que cargo es plata Ayer vendí de mi rancho Todo lo que me quedaba No le pares cantinero No mande a cerrar esa vaina Y tráigame pa' esta mesa El aguardiente por caja Pues que ayer mi mujercita Me dejó por una playa ¿Cómo me vas a decir? Y que era que no me apreciaba No estoy pidiendo consejo Familia, usted si la caga ¿Cómo me vienes a echar? Esa salmuera en la llaga Música 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 Cantinero Tráigame otro No se preocupe por nada Y sírvase uno por usted Siéntese allí y me acompaña Cantinero Tráigame otro No se preocupe por nada Y sírvase uno por usted Siéntese allí y me acompaña Por esa mujer en familia Tengo la hora espantada Y me caballo sufriendo Pegado de la empalizada Vaya y quítenle la silla Y suéltelo a la sabana Que yo de aquí me voy Primo puede ser la otra semana Mientras que tenga billetes Yo sigo rajando caña Y por si acaso Le dejo mi sombrero Con la ruana La silla con los aperos Y mi joga americana Y si no queda conforme Con mi espuela de plata Le dejo mi caballo Por un litro de caña clara No se preocupe por nada 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 Gracias.